En el 2022, el Consejo Nacional de Producción realizó 1,394 inspecciones a suplidores del Programa de Abastecimiento Institucional en todo el país, de las cuales 69 fueron en la región Brunca y de esas fueron 45 agroempresas activas y otras 34, algunas que están en proceso. Las inspecciones fueron de seguimiento en buenas prácticas de manufactura y verificación de la condición de los productos en los puntos de entrega a los clientes. También en las que están en proceso se realizó esta verificación en sus instalaciones. Se llevaron a cabo inspecciones en puntos de entrega de clientes institucionales para verificar la calidad del servicio que brindan. Los criterios que se evalúan en los puntos de entrega son calidad de los productos, temperatura de entrega cuando aplica, condiciones de transporte, condiciones de empaque, limpieza de cajas, cumplimiento del pedido, tiempo, cantidad de productos y presentación de personal de quienes hacen esta entrega. Gracias. 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 Gracias.